¡Suscríbete! ¿Favorito o tan claramente favorito a pesar de jugar muy bien al fútbol? ¿Sabes lo que yo noto ahora del Madrid al Barcelona? Que los jugadores del Madrid dan la sensación que están enteros físicamente. Y los del Barcelona, que están cansados, destruidos. Eso es lo que lo veo en la cancha, lo que estoy viendo en el Barcelona. Que todos los jugadores están lesionados, que no están... Y el Madrid, lo ves, que sobran jugadas. Destruidos, yo creo que es una palabra muy dura. Mentalmente y físicamente, ¿no? Físicamente, físicamente el Barcelona está un poco tocado. Pero también es mental. Porque vos estás más físicamente si estás débil de acá. Si vos estás fuerte de acá, no hay olor que te duele si estás débil de acá. Loco, el otro día ante el Valencia, el Barcelona demostró que mentalmente está de coña. Y que físicamente está bien. Y que físicamente remontó un partido muy complicado. Terminó con un ritmo terrible. Muy complicado. Y que podía haberse hundido y no se hundió. Y sacaron ahí los arrestos. A ver, coincido con el loco en un punto. La alegría física del Madrid es evidente. Eso sí. Eso no quiere decir que el Barça esté mal físicamente. El Barça el otro día, contra el Valencia, hizo una segunda parte que terminó con una fuerza y una velocidad. No, no. ¿Pero cómo terminó? Pero sí que es verdad que tienen un punto... Vamos a ver. Lo que sucede es que los futbolistas clave... Los futbolistas clave del eje vertebral del equipo, Puyol, Xavi, puede que esté liberado Iniesta, precisamente porque estuvo lesionado el año pasado y eso le descansó. Pero Villa también, ese eje vertebral del equipo, tiene tantos partidos, tanta competición a la espalda... Y Messi. ¿Qué? Y Messi. Y Messi también. Pero lo que te ha dicho Josep de Xavi es tan verdad como que el otro día, los últimos 10 minutos, saca a Mascherano para mantener el 2-1 y acaba el Barça. Para mí a Mascherano va a dar igual. Acaba con un tribote, lo que criticamos a Mourinho. El Barça acaba el otro día con Busquets, con Keita y con Mascherano. No está mal. No, no está mal. Cuando lo hace en Madrid le ponemos a París. No está mal. Y el Barça acaba con un tribote para aguantar el 2-1 en casa. ¿Qué le ha aguantado el 2-1? Porque si Xavi es un equipo, Ramplona no está mal. Si Xavi es un equipo, Ramplona no está mal. Porque Ramplona tampoco, pero con Xavi es un super equipo. Y con Xavi es un poco menos super. Josep, ¿qué le pasó con el Robles? Derrota. ¿Qué le pasó con el Rubén Kazán? Empate, gracias, que pudo perder al final. Cuando no está Xavi, se le quita la bombilla. El Barça no es un equipo Ramplona en ningún caso, Tomás. Sin Xavi. No, sin Xavi no es un equipo Ramplona. Es un equipo que juega peor al fútbol y, entre otras cosas, que no tiene en el campo, al tío que mejor lee los partidos de todo el planeta, al tío que mejor maneja los partidos de todo el planeta, a un tío que cada vez que sale a un campo de fútbol da una lección, porque es un profesor, enseña a jugar al fútbol. Y va a jugar todos los días. Cuando no tiene Xavi, el Barça es un equipo Ramplona. Insisto, el Rubén Kazán, el Hércules, el Mallorca. Cuando ha faltado, el Barça se ha difuminado. No es verdad, no es verdad, porque sin Messi y sin Xavi ha ganado brillantemente el Barça este año. No, el año pasado. En Bilbao ha ganado brillantemente, en el Calderón, brillantemente. Venga, el Atlético está muy mal, con un agüero cojo, me aclaro. Y el deportivo de la economía, no está mal. El Barça está muy bien, ¿no? Vale, pues yo he tratado. El Barça está por encima. Pero nadie ha dicho que el Barça no está muy bien. Eso es evidente. Eso es una evidencia. Hay detalles del Barça que no son los de las temporadas anteriores. Eso es evidente. El Barça no está tan bien como en temporadas anteriores. Eso es evidente también. Pero de ahí, a pelear por el descenso ahora. No, yo he dicho eso. Te le he dicho que sin Xavi, a veces me parece un equipo Ramplón. Roncero, ¿me puedes describir, por favor, con esa verborrea que te caracteriza? Sí, yo te lo digo. ¿Qué es un equipo Ramplón? Pues un equipo que, aunque la propaganda diga que es fantasioso, que juega al tiquitaca y que juega una maravilla, cuando no está Xavi, ha jugado como el día del Hércules. Cuando no está Xavi, el Barcelona es incoloro, inodoro e insípido. Es así el Barcelona cuando no está Xavi. Todos los demás lo pintan a blanca doble. Seis jugadores más de la selección lo pintan a blanca doble. Pero es que el otro día... Funtar, futbolístico, de verdad. Pero es que el otro día, sin Xavi, el Barça es el menos Xavi. Sí, eso es cierto. Pero no es Ramplón. No, pero si quieres cambiar el adjetivo. Es mucho menos Barça. Pero escúchame, Tomás. Mucho menos Barça. Pero es que como el Madrid en Mallorca, en la misma jornada... Pero es que esto... Como el Madrid en Mallorca... Primera jornada, cuando estaba ensamblándose el inicio de un proyecto. Como el Madrid en Mallorca y en algún partido. Primera jornada. Y en algún partido de casa. Y han ido pasando los partidos y cada vez juega mejor. Y el otro día llegó un Valencia maravilloso. Hombre, que es un paseazo. A la excelencia lo que le había hecho el año pasado Pellegrini. Y le dejó su malón. Y le dejó su malón. Con el Madrid al Barça. Cierto, el Carlos. Hizo lo mismo, pero mejor. Sí, con gol, además. Y en la segunda parte... La segunda parte de eso. Salió ese Barça arrollador de siempre. Hombre. Que fue excelso. Y eso fue hace cuatro días, ¿eh? Sí, sí. Hace tres días. Karma, si tú me dices que ahora mismo entra el barcelonismo. O sea, no estamos hablando de la historia. No hay lucecitas de alarma. Bienvenidas.